¿Qué tal? Buenas noches, Lalo, Jorge. Bueno, la gente y los vecinos de este barrio preocupados ya no saben qué hacer. ¿Cuál será la solución ante la delincuencia que día a día viven? Y ya no decimos la delincuencia de cada noche, sino de cada día, porque no hay horario. Los delincuentes roban cuando ya no hay seguridad, porque claro, tuvieron que contratar una seguridad privada. Y claro, los delincuentes van buscando los horarios, los días que más les convienen, y no saben ya qué hacer. Vamos a hablar con Alicia para que nos cuente la situación. Hola, buenas noches. Bueno, acá se está pagando seguridad privada. Robos, cualquier cantidad. Nosotros hemos tenido, yo en mi caso, he tenido más de 21 robos. Tuve consigna policial mucho tiempo en mi casa, casi cuatro años. Y bueno, y se ven acá los vecinos que le entran a robar. La policía, desgraciadamente, no tiene móviles. En esta zona no tiene móviles. Es la verdad. Por eso se pidió acá juntar la gente del barrio para pedir una seguridad privada. Y bueno... Hasta hace un rato me decían y me contaban que no ha quedado prácticamente casa sin ser robada, ¿no? Exactamente. Acá el señor es una de las últimas casas que le entraron a robar la semana pasada. Y bueno, paga seguridad, paga todo. Pero desgraciadamente acá la seguridad se va a las 8 de la mañana y a las 8 y 5, 8 y 10 ya te están robando. Gente que se va del barrio, que tiene que caminar a tomar el colectivo, la esperan, que salgas del esquido del barrio para robarle, ¿me entiendes? Muchas gracias, Alicia. Cristian, otro de los vecinos, ¿cómo es la seguridad privada? Me decían que termina a las 8 y ya 8 y 10 están entrando a robar. Sí, es como que... Buenas noches. Es como que han tomado el horario, han estudiado el horario de la seguridad. Y la seguridad termina a las 8 de la mañana y sí, ha pasado que 8 y cuarto ya cometen un ilícito. Así que hasta la misma seguridad ya también corre riesgo de estar inseguro. Eso me contaban porque no hay límites. La seguridad privada también fue apedreada y hasta roto algunos autos, ¿verdad? Sí, sí. Incluso ayer estuvieron apedreando el auto que se usa para la seguridad y bueno, y estuvimos viendo que ya estaban tirando ya con una gomera, por decirte. Así que ya para más alcance. Otra de las modalidades que hay no solo es entrar a las casas, sino también frenar de alguna manera a los autos e incluso a las motos que pasan para que justamente frenen y en ese momento salir y robarles el mismo vehículo o robarles lo que tienen puesto. Sí, qué tal, buenas noches. Sí, ahí me ocurrió 5 y 10 de la madrugada saliendo a trabajar en la moto y te cruzan como nada, dos motochorros, me sacaron la pistola y bueno, a la buena de Dios pude zafar, pero ya no se puede salir más. O sea, desgraciadamente no se puede salir más ya. ¿Qué pasa con la violencia? Porque también muchos vecinos han llegado a ser violentados. Sí, sí, o sea, es tierra de nadie e impunidad total. Y no podemos vivir así. Lamentablemente no podemos vivir así. Muchas gracias. Verán ustedes en pantalla la cantidad de vecinos, y faltan por supuesto más, que se han congregado aquí en una plaza para pedir de alguna manera algún tipo de solución o quizás de mayor seguridad. Tienen alarmas privadas, tienen rejas, tienen seguridad privada y esto, nada de esto soluciona este problema que se vive en la provincia de Córdoba.